Como lo marca la tradición de cada 12 de diciembre, después de la bendición de los Juan Dieguitos y las Morenitas dentro de la Catedral de Veracruz, lo que sigue es la fotografía del recuerdo en el Zócalo. Pero en estos tiempos tal parece que algunas familias han optado por prescindir de los servicios de los fotógrafos tradicionales. En lugar de pagar por una foto, prefieren tomar sus propias imágenes a través de teléfonos celulares. Pues ahorita con la tecnología se presta más, sobre todo porque luego ellos no cooperan mucho al principio, entonces como hay que estar batallando con ellos y pues allá el tiempo es limitado. Ya en cambio con el celular es más rápido. Claro y aparte pues ya tienes más oportunidad de tomar con la familia y pues donde ahora sí que hay varios aquí, talpinito, en las flores, allá en la virja. Y del lado económico también se ahorra uno. Claro, claro, también por la economía. Víctor Martínez Malpica, fotógrafo de Juan Dieguitos y Morenitas, reconoce que la competencia contra los dispositivos móviles es imposible de ganar. Este año su estudio de fotos lució vacío. Pero si ya la gente va para allá, por acá ya no piden tantas fotos, se lo toman allá adentro. Pero si ha bajado bastante por ese tema de lo digital. Pero si hay quien le dice, déjame tomar las fotos y lo pago, ¿no? Ah, sí, mire, ahí sí, cuando además quieren simplemente fotos ahora y dejan una cooperación. Cuando se toman la foto, ahí lo dejo, que sigan tomándose. Eso sí, si no tengo otra gente que quiera tomarse fotos porque si no me quita el tiempo. Fueron contadas las familias que contrataron los servicios de los fotógrafos del Zócalo. Me parece muy bien. De hecho, ya es su primer año porque nosotros no lo pudimos traer por pandemia. Ah, ok. Sí. ¿Y qué es lo que usted le pide a la Virgen? Porque es también la tradición, ¿no? ¿Traer a la niña o al niño? La salud por mis hijos y mi familia. Es lo primordial. Sí, es lo primordial. Este año las bendiciones en la Catedral se realizaron cada media hora para agilizar el flujo de ciudadanos y así evitar aglomeraciones. Carlos Navarrete, RTV, más noticias. RTV, más noticias.